Estamos con Hugo Palma, una figura del equipo Maitá, ¿qué le da al equipo de este triunfo, Hugo? Les digo a todos mis compañeros, gracias por el triunfo y vengo a compartir por mucho tiempo y les digo a todos mis compañeros. Y a cada uno que ha faltado hoy, mucha fuerza. El equipo se va aportando, ¿verdad? Sí, en cada partido va quedando poco a poco. Excelente éxito, Hugo. Dale, muchas gracias.